DJ Memo Oficial presenta Conteo 3, 2, 2, 3, 4 Cuando nadie se compara cuando encajó en la caja y bombó Compañeros, mis líricas son buenas Hablamos del guaje y mis líricas son más grandes que el culo de la profe Lorena El culo de la profe Lorena, que eso no tiene sentido No soy eso, eh Ah, qué weón, no Mira cómo tengo la improvisación Siente la lideración en la noción Cambió todo el tiempo Pero las palabras con sinfonía comprendo Pero no prende así el rap, yo me comprendo Yo me comprendo, yo de ti no aprendo Pero prendo ahora mismo saber que yo no te comprendo Yo no miento Tira pura falancia a los sentimientos Habla del lenguaje, estos mal fallidos Todas las mujeres son puras amor, amor, amor Amor idealizado, pero voy a matar a todos El improvisado, yo los voy a matar a todos ahora Esto, weón, no, todavía no se sabe la comprensión lectora Esto, weón, no se aprende O sea, es tonto, compa, tú a la mente ¿Qué iba a decir, weón? Tengo la pose Estáis más deseados que la misma pose Ahora cambié Tengo la pose Cambio de concepto Ya, concepto, tecnología Comienza ya Preparando los dos Ah, una, una, una Nunca, weón Ya, contra todo, para la derecha Un dos, contra todo, para la derecha Yo soy yo Ocho por ocho, por la gana Yo soy yo Siento No, estoy contra nadie Uno, maracacado Con eso yo, claramente, en un fin No, 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 siempre, en un skill De tecnología, contra este skill Yo soy más duro que un Nokia 3.000 Un Nokia 3.000 Pero siempre, ahora sí que estoy consciente Que hago a mí Pero si hoy día vengo de dentro del mundo como decir que la tecnología pronto conquistaría el mundo pronto conquistaría el mundo y ahora mismo tengo todo el freestyle que está asesino los jóvenes tienen menos tecnologías que en Bolivia un submarino nada más que a muchos mis amigos el Samuel de San voy a la Argentina porque la van a amonestar con la de comida tranquilo mi amigo voy a improvisar ahora mismo suena muy genial suena muy genial tecnología se busca su celular atención se busca el celular del seo amaldonado porque el muy beón se lo perdió en no se donde pero el culiao sigue weando de que se rajen con un celular cada un like de este video equivale a 1 luca equivalente a mil pesos chilenos si llegamos a 450 likes el seo amaldonado se comprará un celular nuevo para que deje de hinchar las pelotas continuemos con la batalla de mierda ve un celular un celular te voy a tener a huear ahora si hermano te va a salir se te va a la salida de mil menos tecnología que en el país de Rubén comida no 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 yo vengo en lo lírico te respondería pero no puedo porque yo no sé hacer que lo lírico hace xenoglífico pero siempre porque la puta te lo amas te dicen la puta puta jaja tengo todo el freestyle no hay nadie que me pare el lunar del cristobal tiene las me armas nucleares porque la hueá es que era gigante un charano tu mary ¡ayyyyyyyy! el lunar de la pera hueán sin ten a mea garrafada que te llegas que te llegas veo hueón veo aquí estipulante y hablamos de tecnología hoy en día muy tecnología que no digas jajajajaja mucha tecnología hoy en día es que la gente ya defendería de que diría la gente en las redes sociales Qué bueno Electro-Metal Electro-Metal, pero dentro no con los Verso Arras Ahora, si hablamos de tecnología ¿Quién te agradece la tecnología si no lo debería ir tú? No, debería haber más tecnología que la suya Pero el Samuel no lo hace la lucha F*** Un súper médico Un súper médico Un súper médico Así no Pero creo que te lo explico Que bueno, está haciendo magia Jajaja ¿Te está haciendo magia? ¿Qué pasó? Tengo todo el freestyle compa que Ya fluyó El ruido ya te desapareció Como la tecnología Aquí el lunar de escritoras es pasión Es tecnología, aquí llega la tecnología y con eso es lo que se mantiene día a día El día a día es la melodía, saben que yo los ritmos tengo toda la sinfonía Que habla este compadre, no me baño en la ducha, estoy lleno en la tierra mientras me baila tu madre Que terrible maraca, baila las 24 horas Es terrible maraca, yo estoy en el maracaná, no, no Maracas, tengo un maracanazo Yo repetía, la dijo el recreo anterior La dijo el recreo, el Rubén se la escribe pero nunca la pide Este buen me la pide, no sabe pide Y este buen se ríe, este buen se ríe Yo estoy en la tarima, este buen se ríe y yo soy como un río de rimas Rrrrrr Se la haga túvela Y túvela Y túvela Y túvela Y túvela Y a tu abuela Le saco los ojos, se los pongo en la vagina y después se lo pongo con el pico Se lo pongo con el pico Buena Se lo pongo con el pico Se lo pongo cualquier hueá y que pasa Y a tu abuela le pongo el ojo por el churro y le pongo el pico en la capaza A mi hermano, güey. ¿Cómo estás, tu hermano? A tu hermano, güey. Albeja. Ven, jaja, que pasa aquí, jaja. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias por ver el video. Adiós. ¿Qué te haces? Gracias, güey.